3.5 millones de metros cuadrados, 25 mil viviendas, 100 mil futuros habitantes, gran parque de 113 mil metros cuadrados, dos parques temáticos, cinco escuelas, dos guarderías, hospital y 21 grandes constructoras privadas. Son el sueño de una aventura público-privada que busca ofrecer en el mercado inmobiliario una vivienda digna a los sectores más necesitados. Hablamos del proyecto Ciudad Juan Bosch, la aventura social más ambiciosa que se ha planificado desde el Estado Dominicano en el presente siglo. Uno de los mayores problemas sociales de la República Dominicana es el déficit de viviendas de calidad al alcance de los sectores menos pudientes. En los gobiernos del Dr. Joaquín Balaguer se acostumbraba a favorecer a los más necesitados y a los compañeritos del partido con viviendas construidas por el Estado Dominicano. Sin embargo, el costo de dichos proyectos limitaba mucho la capacidad de inversión estatal en otros renglones. Hubieron otros grandes proyectos orientados a la vivienda social, como en vivienda del gobierno Jorge Blanco y Prados de la Caña del gobierno de Hipólito Mejía, pero los mismos no disfrutaron de una continuidad estatal, recibiendo el destén de los gobernantes siguientes. Por este motivo, el gobierno de Danilo Medina buscó como solución una alianza público-privada para desarrollar la ciudad satélite Ciudad Juan Bosch, concebida para suplir el mercado de viviendas más económicas que se pudieran ofertar. Así nació esta ciudad en el año 2013, un gran proyecto residencial ubicado a 17 kilómetros del centro de la ciudad de Santo Domingo. Con 3.5 millones de metros cuadrados, la ciudad Juan Bosch fue ubicada en una gran propiedad originalmente rural de Santo Domingo Este, encima del segundo farallón, entre la base aérea de San Isidro y la zona de La Caleta. Hace 60 años atrás, este terreno era parte de los cañaverales del ingenio Osama y estaba categorizado como de baja producción, por tener un nivel freático muy cercano a la superficie y con alta concentración de salinidad. La idea del proyecto consistió en que el gobierno dominicano proveyera los terrenos, la infraestructura de servicios y las ventajas fiscales para los adquirientes y el sector privado construyera los condominios y se encargará de mercadearlos. De esta forma, se lograron atraer 21 de las grandes constructoras dominicanas como socias de inversión de la ciudad Juan Bosch, para que una gran parte de los fondos del gobierno quedarán libres para poder ser utilizados en otro tipo de inversiones. Además, como las constructoras son las que harán la inversión principal, en teoría, el proyecto podría garantizarse su continuidad aunque se realicen cambios en el gobierno. Entre las grandes constructoras que han decidido invertir en la ciudad Juan Bosch se encuentran Acero Estrella, Crisfer, Bisonó, LP, Rizec y Codelta. Las viviendas se han desarrollado en tres rangos, el primer grupo de hasta 55 metros cuadrados, la segunda categoría de entre 55 y 70 metros cuadrados y la tercera para apartamentos mayores de los 70 metros cuadrados. Con estas dimensiones, se pudo garantizar que el proyecto pudiera prever apartamentos desde un millón de pesos en sus inicios, con cuotas de financiamiento que rondaban desde los 7 mil pesos mensuales. Claro, con las condiciones actuales del mercado, habría que pensar en precios que dupliquen o más los valores iniciales. El proyecto Ciudad Juan Bosch ha sido concebido en dos etapas, donde actualmente se sigue desarrollando la primera, que constará con 10 mil apartamentos. También se han previsto seis tipos de lotificaciones para la construcción de locales comerciales. Además, la ciudad Juan Bosch tiene en su plan de desarrollo cuatro centros especiales, de los cuales ya hay tres en funcionamiento, dirigidos para asistencia de personas con discapacidad, para mayores de 65 años de edad, capacitación laboral y un futuro parque infantil de educación vial. En el área educativa, la ciudad Juan Bosch cuenta con dos escuelas básicas, una escuela primaria y dos liceos, todos para 900 estudiantes y 28 aulas respectivamente, previstos para la tanda extendida. Además, conforme la ciudad Juan Bosch siga creciendo, se tienen dos centros educativos previstos para su futura construcción. También actualmente la ciudad Juan Bosch consta de dos estancias infantiles, con capacidades individuales de 226 niños de hasta 5 años. Desde el año 2018 está funcionando en la ciudad Juan Bosch su hospital con 70 camas y un centro de atención primaria para consultas. En cuestión de áreas verdes y esparcimiento, la ciudad Juan Bosch tiene en funcionamiento tres parques comunitarios, dotados de canchas deportivas y áreas recreativas. De igual manera, se han previsto dos áreas temáticas de esparcimiento, como es el parque de energía renovable de 25,000 metros cuadrados, inaugurado en el año 2019, dominado por una turbina eólica en su centro y paneles solares, y el parque Flor y Fauna. Este último será un gran terreno de 113,000 metros cuadrados de terreno accidentado, donde se preverá un recorrido de senderismo de 1,700 metros de largo. En el mismo se prevé la construcción de pabellones pariguanas, serpientes, mariposas, tres observatorios de aves, un lago central para crianza de peces y paseos en bote, lago para aves acuáticas y establos para ponis. También en la ciudad Juan Bosch se han previsto 11 huertos urbanos para la siembra de frutas, hierbas y vegetales. El hipermercado Olé se ha encargado de instalarse en el centro del complejo para suplir los suministros básicos de los habitantes del residencial. Para ello inauguró en el año 2019 su gran local de 5,000 metros cuadrados de construcción. Las inversiones para poner a funcionar a la ciudad Juan Bosch incluye también un acueducto que empalmará con la barrera de salinidad del río Sama. El mismo collevó la construcción de un gran tanque de 1,6 millones de galones y una altura de 20 metros. También todo el proyecto contempló un sistema de alcantarillado y el remozamiento de la planta de tratamiento de los prados de la caña, todo por una inversión de más de 1,000 millones de pesos. Además, para dar acceso vial adecuado a la ciudad Juan Bosch, el gobierno construyó unos 10 kilómetros de avenidas de cuatro carriles, como la ampliación de la avenida ecológica desde la avenida Charles de Gold y el acceso a la marginal de la autopista Las Américas, a un costo en conjunto de más de 2,000 millones de pesos. En adición, se instaló un servicio de autobuses de la onza para que desde la ciudad Juan Bosch se ofreciera traslado hasta la estación del metro de Megacentro. Además, se construyeron destacamentos de policía y una estación de bomberos. También se le ofertó a los adquirientes circuitos privilegiados de energía eléctrica 24 horas. Entre los incentivos fiscales que se han previsto para los adquirientes de las propiedades está la excepción del impuesto de transferencia del 3% del valor de la propiedad, más dos bonos estatales que ayudan a pagar entre un 8 y un 12% del valor de la propiedad. Estos beneficios se obtendrán siempre que sea la primera propiedad del adquiriente en su vida, y el mismo no puede ser rentado ni vendido en los primeros 5 años de uso. El nuevo gobierno, el presidente Luis Abinader, ha querido seguir apoyando el proyecto, anunciando la potencial construcción de la línea 3 del metro para que comunique a la ciudad Juan Bosch con el centro de la ciudad y el aeropuerto Las Américas. Además, se rumorea que la ubicación de la UAS de Santo Domingo Oeste podría quedar justo al lado de la ciudad Juan Bosch, pero esta información está pendiente a ser confirmada. También se anunció el desarrollo de la segunda etapa de la ciudad Juan Bosch, pero en su versión de la ciudad de Santiago, para el año 2017. Se debería de construir en un terreno de 1.6 millones de metros cuadrados y previsto para 10.000 viviendas para realizarse en la zona de Hato del Yaque. La ciudad Juan Bosch, Santiago, ha sido planificada con el mismo concepto de la de Santo Domingo, en el tradicional esquema de alianza público-privada, a través de un marco legal de fideicomiso. Sin embargo, hasta donde sabemos, este proyecto aún no da señales de sus inicios. Hoy, 10 años después del anuncio de la construcción de la ciudad Juan Bosch, la misma se mantiene limpia y en perfecto funcionamiento. El actual gobierno ha estado cumpliendo con la mayoría de las promesas iniciales del proyecto, como un servicio privilegiado y subvencionado de autobuses 11, un patrullaje intensivo de la policía, controlando los accesos al proyecto y las instituciones educativas y de salud funcionando de manera pulcra. ¿Y qué nosotros opinamos sobre el proyecto Ciudad Juan Bosch? Que el mismo es muy bien intencionado, pero que sufre carencias fundamentales de concepción. La principal es que no había necesidad de planificar lo tan alejado del centro de la ciudad. En el video que realizamos sobre los potenciales solares disponibles para construir la UAS y el estadio de Santo Domingo Este, enseñábamos múltiples opciones de terrenos que se pueden utilizar para realizar grandes obras estatales, a mitad de distancia. Claro, ninguno de estos solares tiene los 3.5 millones de metros cuadrados de Ciudad Juan Bosch, pero esto era perfectamente solucionable, promoviendo un concepto vertical y de alta densidad poblacional. Simplemente, los últimos estudios urbanísticos sugieren que las ciudades densas contaminan mucho menos que las extensas horizontalmente. La razón es sencilla, es más barato suplir los servicios porque los mismos quedarán a corta distancia, habrán menos pérdidas y averías, y las instalaciones, al ser más compactas, demandarán menos consumo energético, aparte de necesitar menos kilómetros de tuberías para acueductos, calles, avenidas y cableado. Por ejemplo, suplir a la Ciudad Juan Bosch desde la avenida Charles de Gaulle con un sistema de transporte masivo como el metro, tendría un costo adicional de hasta 13 mil millones de pesos, prácticamente la mitad de lo que ha costado construirla. Además, actualmente el sector privado está construyendo, a la misma altura de la Ciudad Juan Bosch, el residencial Arrecifes del Sol de 6 mil apartamentos, casi la cantidad de los apartamentos ocupados en la Ciudad Juan Bosch. Este proyecto contempla precios que compiten con la Ciudad Juan Bosch, y al construirse en la autopista de las Américas, no hay necesidad de que el gobierno le gaste 4 mil millones de pesos en infraestructura para que el mismo funcione, y con la cuenta creciendo anualmente. Así que tenemos dudas de que el gobierno tenía la obligación de enfrascarse en una inversión como esta, existiendo la posibilidad de obtener los mismos resultados, incentivando al sector privado a realizar la inversión por su cuenta. Además, es más que obvio que la construcción de la Ciudad Juan Bosch ha sido una competencia desleal para los constructores de viviendas económicas de Santo Domingo, ya que las ventajas a los compradores solo existían si se hacía la inversión exclusivamente en dicha ciudad, cuando dichas ventajas perfectamente se podían haber pasado a todos los proyectos privados económicos de la ciudad. El gobierno, en sus iniciativas, nunca debe de atentar contra el libre mercado. Antes de retirarnos de Ciudad Juan Bosch, fuimos emocionados a conocer el parque temático Energías Renovables. Encontramos una hermosa estructura prácticamente vacía, sin visitantes. Gracias por vernos nuevamente. Gracias por vernos.